Bienvenidos a Confesiones 23. El padre de mi hija quiere usarla como terapia para su esposa. Yo, una mujer de 33 años de edad, voy a comenzar diciendo que el padre de mi hija de 6 años, un hombre de 37 años de edad, lo llamaré Jeff, nunca ha sido mi pareja romántica. Tuvimos una aventura de una noche. No me gusta que la gente lo llame mi ex, ya que parece que teníamos algún tipo de vínculo emocional. Él nunca estuvo involucrado después de que le dije que estaba embarazada, y en realidad quería que interrumpiera el embarazo, pero decidí criar a mi hija sola ya que tengo suficiente dinero para criarla sin manutención infantil. Durante todo el embarazo y los primeros cuatro años, Jeff no estuvo en su vida. Por recomendación de mi madre, le envié fotos y lo invité a eventos especiales, pero él siempre respondió que no tenía ningún interés en mi hija. Hace dos años reapareció y empezó a exigir la patria potestad. Cuando no hice lo que él quería, presentó una demanda y le dijeron que no, que no obtendría la patria potestad. Le ofrecieron pagar la manutención de los hijos, y luego podemos reconsiderar la posibilidad de otorgarle derechos reales, pero se negó. Él tiene el dinero, mucho más que yo, pero se niega. Aún así le ofrecí dejarle ver a mi hija de manera informal, sin necesidad de manutención infantil, con el acuerdo de que nada legal, médico o educativo lo involucrará. Él superó los límites y tuvimos consecuencias. Después de eso, no supimos nada de él durante casi seis semanas antes de que nos convocara para reunirnos para Navidad. Después de mucha discusión, acepté traer a mi hija con la condición de que pudieran venir sus padrinos. Así fuimos a la cena de Navidad. Y descubrir que Jeff está casado y nunca le había dicho a su familia que tenía una hija. Fue genial ser juzgada por un grupo de extraños. Fue incómodo todo el tiempo. Voy a usar nombres falsos, pero digamos que el nombre de mi hija es Katie. Su esposa seguía llamando a mi hija Gabriela. No es el nombre real que usó, pero era muy diferente al nombre de mi hija. La esposa también era muy física, tratando de levantar a mi hija o criarla. La bloquearía o le diría que por favor me dejara ocuparme de mi hija. Todo el tiempo ella prácticamente me ignoró, pero Katie no parecía nerviosa, así que decidí esperar. Llegué a mi límite cuando mi hija dijo que necesitaba ir al baño y este extraño dijo Oh, Gabi, ¿necesitas ir al baño? Deja que mami te cambie. Mi hija hace tiempo que no usa pañales y es más que capaz de ir sola al baño. Inmediatamente le dije que se alejara de mi hija y que nos íbamos. La mujer empezó a quejarse de que estaba secuestrando a su bebé y trató de abalanzarse sobre mí. Su suegro se pusieron en medio y la abrazaron, consolándola y diciéndole que no nos íbamos y que se calmara como si fuera la víctima. En ese momento simplemente miré a Jeff y le dije que sería mejor que me explicara o llamaría a la policía. Me pidió que hablara en privado en otra habitación y que pudiera dejar a mi hija con sus padres. De ninguna manera eso sucedería. Los padrinos de Katie se la llevaron con ellos a pesar de que la esposa sufrió un colapso total. Jeff y yo hablamos afuera y explicó que él y su esposa recientemente perdieron a una hija. No voy a dar detalles específicos sobre eso, lo único que diré fue que fue repentino y que no fue culpa de nadie. Y como solo puedo imaginar, le había causado algunos problemas psicológicos a su esposa. Aparentemente tuvo la brillante idea de que hacer que Katie pasara por su hija perdida ayudaría a su esposa. Sin decírmelo. Y por eso quería visitas y derechos de paternidad. Me suplicó que dejara a mi hija con él por un tiempo. Le pregunté cuál era su plan cuando su esposa se curara. Su respuesta fue repugnante. Bueno, enviaré a Katie contigo y será como antes. Le dije que estaba loco si pensaba que le dejaría usar a mi hija de esa manera. Lo que su esposa necesita es terapia con un profesional, no alimentar sus delirios. Y no dejaría que esa mujer se acercara a kilómetros de mi hija. Me dijo que estaba siendo cruel y que no conocía el dolor de perder un hijo. Estuve de acuerdo con él, pero le recordé a Jeff que mi prioridad no es su familia, es mi hija. Lo que él y su familia hacen para superar su dolor no tiene nada que ver con nosotros. También le dije que llamara a su abogado, porque me estoy asegurando de que nunca tenga contacto con mi hija. Así que eso es para lo que me estoy preparando. Ha estado bombardeando mi teléfono desde Navidad, pero puedo ignorarlo fácilmente. Mi hija y yo estamos haciendo un pequeño viaje de vacaciones. Edición 1 Esto no es una actualización, solo algo que creo que es necesario decir. Mi hija está lista para toda la vida monetariamente. Ella tiene un fideicomiso y yo gano muy buen dinero en mi puesto. Si tuviera 18 años en este momento, podría enviarla a la universidad sin préstamo. No necesita manutención infantil para tener calidad de vida. Si pudiera obtener manutención infantil y nunca preocuparme de que su padre intentara algo, lo estaría demandando en un abrir y cerrar de ojos. Pero después de hablar con un abogado y darme cuenta del riesgo, tomé la decisión de que la manutención de los hijos, o una posible herencia, no vale la pena la seguridad de mi hija. La seguridad es siempre lo primero. Edición 2 Hola a todos. Feliz Año Nuevo. Esto no es tanto una actualización real, sino simplemente informarle a la gente que estamos en casa y a salvo. Mi hija pasará el resto de sus vacaciones con sus padrinos en otro viaje, mientras yo trabajo en cosas. Mudarme podría ser algo que consideraré, aunque es un plan a largo plazo considerando todo lo que hace falta. No compartiré demasiados detalles sobre lo que hará mi abogado, pero definitivamente vamos a presionar para obtener una orden de restricción. Puede que no publique durante algún tiempo. Al menos no hasta que las cosas se arreglaran. Agradezco todo el apoyo y los buenos consejos. Estoy tomando mucho de esto en cuenta mientras planeo cómo seguir adelante. Actualización Hola a todos. Decidí publicar una última actualización, ya que estaré en completo silencio durante un largo periodo. Para aquellos que no lo saben, ahora estoy lidiando con el padre de mi hija y su engaño. Quiere usar a mi hija como muñeca de terapia para su esposa que recientemente perdió un hijo. Mucha gente estaba preocupada por mi hija y por mí, y realmente lo aprecio. Ambas estamos a salvo, ella actualmente está pasando unas excelentes vacaciones con sus padrinos y yo estoy haciendo mis propios arreglos para seguir adelante. Mi abogado está trabajando duro para mantener todo en orden. Sé que cese y desista fue su primera acción y no vamos a lograr ningún contacto. Dice que tenemos un caso sólido y que, con suerte, se resolverá relativamente rápido. Y con esto me refiero a uno o dos años. Recibimos una orden de restricción temporal. Es solo hasta nuestra primera cita en la corte, pero después podría extenderse. No he tenido contacto directo con Jeff. También buscó un abogado y trató de enviar una amenaza para tomar la custodia total. Mi abogado se rió de ello, ya que su razonamiento era alienación parental. Excepto que tengo pruebas de que intenté durante años involucrarlo. Aparentemente, entregar algunos correos electrónicos que mostraban mis intentos fue suficiente para que cambiaran alienación parental por un razonamiento diferente. Honestamente, mi abogado no está preocupado. Por ahora, después de pensarlo mucho, he decidido que será necesario mudarme. No será algo que pueda hacer por capricho, pero buscaré casas nuevas dentro de un mes y, con suerte, me mudaré en algún momento de este año. La escuela seguirá igual, pero hablaremos con el administrador para asegurarnos de que solo ciertas personas puedan recogerla. Y parte de esa decisión ha sido contratar un conductor privado. Es alguien en quien confió absolutamente y ha trabajado para familiares en el pasado, por lo que me siento muy cómoda con la idea y mi hija también. Ahora solo tengo que asegurarme de que no vayan a comer comida rápida todos los días después de la escuela. Honestamente, las cosas no dan tanto miedo en este momento. Tengo un buen abogado, buenas pruebas y mi pequeña está feliz y saludable, así que me voy a concentrar en trabajar las cosas poco a poco. Debido a los procedimientos legales, no creo que publique ninguna actualización en el corto plazo. Y a aquellos que me envían mensajes privados diciéndome que soy horrible por alejar a mi hija de su padre o diciéndome que no debería haberla tenido en primer lugar, por favor, hablen con el vacío. Estoy demasiado ocupada. Un movimiento de mierda de padre, pero negar el contacto también es una mierda. ¿Por qué el niño no tiene que sufrir ningún contacto durante periodos prolongados porque usted decidió que papá era un riesgo? Para ello es necesario acudir a los tribunales y ordenar una evaluación psicológica pericial. Estaba tratando de ignorar cosas, pero tu mensaje llegó a mi correo electrónico y lo encuentro un poco inquietante. No decidí que él fuera un riesgo. Presenté mis pruebas a mi abogado y por recomendación suya tomamos la orden de restricción. Y tiene toda la razón, las pruebas pueden manipularse. Pero aquí está el trato, me importa una mierda lo que pienses. Está intentando utilizar a mi hija, a la que nunca cuidó, como muñeca para su esposa loca. Estaré muerta antes de que él esté en la misma habitación que mi hija. Entonces, por favor, unase a la línea de personas que piensan que solo porque tengo ovarios en lugar de pene me convierte en un manipulador. He tratado con personas de su clase toda mi vida como madre soltera. Y por el amor de Dios, Amber Heard no habla por todas las mujeres. Ella es una asquerosa abusadora que debería ser encarcelada y estoy cansada de que la gente la use para culpar a todas las mujeres que en realidad están tratando de alejarse de abusadores reales o personas peligrosas. Me alivia mucho saber que todo está funcionando a tu favor. Esa niña tiene tanta suerte de tener una mamá osa tan feroz. Estás haciendo lo correcto para tu hija y eso es todo lo que importa. Olvídate de las personas negativas y de mentalidad pequeña. Sigan avanzando y espero que ambos tengan un año fantástico. ¿Puedo sugerirle que ponga a su hija y a usted en una clase de autodefensa? Con suerte, nunca será necesario, pero saber qué hacer en una situación peligrosa es muy fortalecedor. Es uno de los pocos planes una vez que estemos más asentadas. Comentario eliminado por el moderador. No iba a responder, pero siento que es necesario decirlo, aunque solo sea por lo horrible que creo que eres, no siento nada por él. Soy aromántico. Lo que significa que no tengo atracción romántica emocional. Es la razón por la que personalmente no tengo citas. No es justo para las personas tratar con una pareja romántica que es emocionalmente incapaz. Puedo tener relaciones sexuales, las cuales detuve por el bien de mi hija. Pero no tengo intenciones de jamás salir o casarme con nadie. La única razón por la que permití esto fue para evitar que ella creciera pensando que nunca le di a su padre la oportunidad de ser padre. No quería que pensara que no la amaban ni la querían. Quería que ella tuviera lo que yo no tenía cuando perdí a mi padre. Tal vez me equivoqué, tal vez no. Pero personas como tú son la razón por la que nunca puedo sentirme cómoda diciéndole a alguien que soy madre soltera. Porque inmediatamente asumen que tengo un hijo para atrapar a alguien. ¿Por qué tanta gente en Reddit no solicita manutención infantil? No lo puedo entender. Si le gritan que no estarán ahí para cuidar al niño, al menos hágales pagar la manutención. ¿Es para el niño? Incluso si no lo necesita, póngalo en un fideicomiso para que el niño lo use más adelante en la vida. No puedo hablar por los demás, pero para mí fue simple. Él no quería tener nada que ver con ella, incluso pidió un aborto. No iba a pagar y la lucha por ello no valía la pena. Tengo dinero más que suficiente para que a mi hija nunca le falte nada. Ahora me alegro porque la falta de manutención es una ventaja legal. Y para que conste, nunca se le prohibió participar o ayudar monetariamente. Si lo hubiera hecho, habría apartado el dinero de mi hija. La novia de mi ex me acusa de ser un obstáculo en su relación. Hola y feliz año nuevo. Mi exmarido y yo, ambos de 40 años, fuimos una verdadera historia de amor durante 17 años. Él era mi mundo y amaba todo sobre él. Pensé que él también me amaba, pero hace unos dos años, durante unos dos meses, cambió. El cambio fue tan palpable que supe en mi corazón que era otra mujer. Dejó de besarme de buenos días o de buenas noches. Dejó de pedirme citas y siempre se negó cuando lo hice. No se quedaba dormido con la cabeza en mi regazo viendo una película todas las noches y siempre se perdía el final. Ahora incluso se sentó en el otro sofá. Dejó de decirme que me amaba y dejó de enviarme mensajes de texto durante el día. No sabía qué hacer más que esperar y ver, efectivamente, después de dos meses me dijo que estaba enamorado y que quería divorciarse. Estaba desconsolada pero no podía hacer nada al respecto. Nunca le rogaría a alguien que me amara por mucho que yo lo amara. Se mudó y comenzó el divorcio. Su nueva novia, de unos 30 años, se mudó con él poco después. Mi exmarido tiene mucho éxito y nuestro divorcio finalizó hace un par de semanas. No lo he visto mucho desde que se mudó. No sé qué me pasó, me he mantenido civilizada y orgullosa durante la separación. Me sorprendió que estuviera con su abogado porque pensé que acababa de firmar y no necesitaba estar ahí. Firmé, luego lo miré por primera vez en dos años y sin darme tiempo para detenerme y mantener mi dignidad, sonreí y dije que ahora había perdido a la última mujer que sabría con certeza que alguna vez lo amó y lo vio por él y no por su dinero o bienes. Él estaba demasiado sonriente al principio, probablemente aliviado de que finalmente estuviera lo suficientemente bien como para mirarlo de nuevo. Se quejó con nuestro hijo de que ya no lo miraba más. Su sonrisa vaciló, se convirtió en sorpresa y luego comenzó a llorar. Estaba aterrorizada por lo que hice y salí casi corriendo. Recibí un mensaje de texto de su novia esta mañana con muchos insultos sobre mí, mi carácter, mi apariencia y mi edad. Porque se suponía que mi ex debía haberle propuesto matrimonio en Navidad con toda la familia presente, pero no lo hizo. Ahora se niega a hablar de ello con ella o con cualquier miembro de su familia y ella quiere decir que fue mi culpa. Arruiné su relación. La bloqueé, pero no puedo evitar preguntarme si realmente arruiné su relación. Incluso me pregunto si me importa. Todo lo que sé es que parecía tan viejo y patético. Me pregunto si alguna vez realmente lo conocí o lo amé. No se puede arruinar algo que ya estaba roto. Seamos honestos, si él estaba lo suficientemente seguro en su relación como para poner fin a su matrimonio, un simple comentario suyo debería haber sido ignorado. El hecho de que lo haya golpeado tan fuerte significa que, para empezar, tenía dudas. Creo que lo que dijiste le tocó la fibra sensible. Tal vez haya visto que la nueva novia solo está con él por su dinero o bienes, y eso lo asustó. Creo que descubrió que la hierba encontrada no siempre es más verde del otro lado. Lamento que estés pasando por esto, pero no arruinaste nada. Qué risa. Ella es la amante y simplemente se dio cuenta de lo que renunció y perdió. Su relación se basó en primer lugar en el adulterio. Ella simplemente está molesta porque él está reconsiderando su decisión, y se dio cuenta de que renunció a su esposa por una relación que probablemente ni siquiera iba a durar mucho tiempo, o una en la que no está interesado en invertir a largo plazo. Tienes razón, es viejo y simplemente tiró por la borda todo por lo que trabajó, porque está atravesando una crisis de la mediana edad. Su nueva novia se llevará un duro despertar cuando él se aburrá de ella y se mude con una nueva chica. Esto sucede mucho estos días. Mi ex después de 10 años me engañó. Ahora me he vuelto a casar y soy más feliz que nunca en mi vida. Mi ex se volvió a casar y ahora se divorció porque volvió a engañar a su nueva pareja. ¿Soy yo la mala por no darle un riñón a mi hija porque no le importo? Yo, una mujer de 38 años de edad, tengo una hija, de 21 años de edad, que sufre de insuficiencia renal. Hemos estado separadas durante tres años y se debió principalmente al hecho de que ella se estaba desquitando conmigo de sus problemas de salud, así como de sus peleas con su padre, un hombre de 38 años de edad, y su madrastra, una mujer de 31 años de edad. Gasté mucho dinero mío y de mi marido, Isen, un hombre de 49 años de edad, en hacer terapia para mi hija, pero ella sigue amargada y difícil. Isen y yo tenemos dos hijos, uno de 9 años de edad y otro de 11 años de edad. Tuve que renunciar bastante a mis perspectivas profesionales debido a mi primer embarazo. Mis padres también me repudiaron. Pero luego Isen me ayudó a obtener un título en contabilidad y también una licencia de bienes raíces. Tengo conexiones de Isen que me están ayudando a ganar casi seis cifras en comisiones de bienes raíces y acabo de unirme a una firma de contabilidad que me contrató basándose en las conexiones de clientes que tengo de Isen. Ahora trabajo 50 horas a la semana, pero me encanta porque finalmente ganó seis cifras y el negocio de Isen también se encuentra en un lugar donde puede trabajar desde casa. Mi hija en este momento tenía poco contacto desde que cumplió 18 años, pero ahora ha regresado porque necesita un riñón. Cometí el error de contarles a mis amigos sobre su situación y todos los que conozco de mis grupos de mamás comenzaron a acosarme diciendo, tienes que hacer esto, mamá, y como si me sujetaran para conseguirle mi riñón. Debido a esta presión, a pesar de que Isen dijo que no, fui al médico y descubrí que era compatible. Intenté comunicarme con el padre de mi hija para ver si era compatible, pero aparentemente, su madrastra ya la había llamado gritándole que su padre era el proveedor de ella y sus tres hijos, entonces, ¿cómo se atreve a preguntarle esto a un padre? Mi ex dijo que obviamente su deber era para con su esposa y sus hijos menores, por lo que no se le debían realizar pruebas. Y por eso él y todos los demás solo quieren que sea mi riñón. Traté de comunicarle a mi hija que tenía miedo de la cirugía, que era demasiado nueva para tomarme tanto tiempo del trabajo, por lo que probablemente estaría trabajando con dolor. Ella respondió preguntando, ¿Ise no gana mucho dinero? Le dije nuevamente lo riesgosa que era la cirugía y ella dijo, haciéndose eco de mis amigos, no me importa, esto no se trata de ti. Me enfureció tanto esa conversación, que cuando fui a ver al médico y el médico me preguntó si alguien me estaba coaccionando, le dije que a estas alturas preferiría morir antes que seguir sirviendo a mi ingrata y maleducada hija. Dije que efectivamente me sentí coaccionada, y que si lo hacía, probablemente tendría un resentimiento ardiente hacia el receptor y hacia los médicos si me despertaba con dolor. El médico me dijo inmediatamente que, por lo tanto, no soy un donante compatible y que nunca debería sentirme prisionero. Les dije esto a mis amigos y a Isen, y mientras Isen solo me preguntó si estaba bien, y que los niños y él me necesitaban, mis amigos estaban furiosos y trataron de avergonzarme en línea con, ¿qué tipo de madre soy? Insisten en que vuelva y digan que estaba mintiendo, y que he cambiado de opinión. Que firme algo que demuestre que no me obligaron y certificarlo ante notarios si es necesario. ¿Soy yo la mala? Nadie tiene obligación, ni debería tenerla. Pero esta publicación es una locura. Su hija de 21 años está muriendo y ella dedicó párrafo y medio a escribir sobre cuánto dinero gana. Ella comenzó a tener conflictos con su hija cuando ésta era una adolescente y, como señala O.P., estresada por la falla de su órgano. Tengo miedo de la cirugía. Sé que te estás muriendo, pero soy nuevo en mi trabajo y es posible que sienta algún dolor mientras trabajo. Nadie debería sentirse presionado a donar, pero esta mujer tiene un nivel muy bajo de empatía por su hija. ¿También vale la pena preguntar, lo haría por sus otros hijos? Creo que O.P. está ocultando mucha información que la dejará en mal lugar. Este artículo está lleno de comportamiento narcisista. Pasó la mayor parte de la publicación hablando de su esposo y el dinero, la mayor parte del tiempo que habló de su hija fue desdeñosa, luego se quejó y se quejó de que sus amigas mamás piensan que es una mala madre por no querer salvar a su propia hija. Nadie le debe un órgano a nadie, pero ni siquiera ignorar que esta señora es insoportable. Tiene que ser un cebo furioso. Según tengo entendido. 1. Tuviste un hijo cuando eras adolescente. 2. Ese niño aparentemente ha estado teniendo problemas de salud desde hace algún tiempo. 3. No te pusiste en contacto con ella en el momento en que fue considerada legalmente adulta. 4. De alguna manera, aquí te consideran la víctima, y la hija se equivoca al sentirse descuidada por dos padres a quienes claramente les importa un carajo su salud y, descargaron su enojo, con ustedes dos por no preocuparse por su salud. Ustedes dos son, padres, absolutamente horribles que han reemplazado a su primer hijo con sus nuevas familias. El hecho de que creas que mereces simpatía demuestra tu falta de conciencia de ti mismo. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.